... Antonio Aurelio Fernández es un sacerdote español... ...presidente de Solidaridad Internacional Trinitaria... ...y acaba de volver de Alepo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha dejado la ciudad, cómo está Alepo ahora mismo? Bueno, Alepo está como acaban de describir, ¿no? ...de constantes bombardeos. Lo que yo quisiera hacer alusión es que siempre se está hablando... ...de los bombardeos en la parte rebelde, pero hay bombardeos en las dos partes. Yo antes de venir, hace dos días, cayó, por ejemplo, una bomba... ...en la Universidad de Alepo y murieron más de 12 jóvenes... ...y muchos más de 50 heridos. Entonces, hay una información un poco sesgada, pero no podemos olvidar... ...que la guerra está en las dos partes, de Alepo, en el este y en el oeste. Pues le agradezco la precisión, porque estar allí y haberlo sufrido... ...permite hablar con esa precisión. Guerra a los dos lados, bombardeos a un lado y a otro... ...y la situación de la población civil que queda allí, ¿cuál es? Pues de completo abandono. Por una parte y por otra, ¿eh? Porque Alepo hace cinco años era uno de los motores económicos de Siria. Siria no podemos olvidar que era un estado prácticamente laico... ...uno de los estados más laicos que existían dentro del mundo musulmán... ...que es extraño, pero era así, ¿no? Sí. Entonces Alepo tenía una gran influencia económica por el nivel de fábricas... ...y el nivel de desarrollo y de prosperidad que tenía, ¿no? Actualmente no existen fábricas, no existe agua... ...el agua, pues el que llega por las tuberías, pues sirve solamente para lavar, no para beber. No existe luz, desde hace años no hay luz. Quizás hay edificios que se mantienen todavía, pero no sirven para nada a la hora de que... ...si son altos no hay ascensor, no tienes luz, para ir al mismo servicio... ...tú por la noche tienes que ir con linterna. Entonces la situación es de abandono, completo abandono. Pero yo quisiera enmarcar la situación psicológica de Alepo, porque es muy importante... ...la gente está completamente perdida, porque es una guerra que no les pertenece a ellos. Ellos son quizás los que han involucrado, pero es una guerra exterior a Siria... ...que organismos o países exteriores a Siria han asumido a este país en esa guerra. Ellos, por tanto, aparte de que no se sienten protagonistas a la hora de poder encontrar la paz... ...porque no tienen ni voz ni voto, pues se sienten abandonados y perdidos. ¿Llega alguna ayuda internacional para la población civil? Sí, llega ayuda por parte del Fondo de Alimentación de Naciones Unidas. Una ayuda también muy limitada, no solamente por la cantidad, sino por los productos. Lo que siempre se reparte es grano y algo de aceite. Nosotros desde la Iglesia, si estamos, por ejemplo, desde la Orden Trinitaria... ...estamos manteniendo a más de 250 familias durante todo el año. Pues con poco más, con atún, con leche en polvo para los niños... ...porque los productos actualmente cuestan cinco veces más que hace cinco años. Por lo tanto, hay menos cantidad y el precio es mucho más caro. Entonces tenemos que seguir colaborando y ayudando porque no existe prácticamente mucha variedad de alimento. La gente ha intentado ya subsistir como pueden, pues donde quedan hornos... ...pues se utilizan cada vez más para hacer pan o para hacer alguna cosa que sirva de alimento... ...pero la variedad es muy limitada. ¿Cuánto tiempo ha estado allí? Nosotros los trinitarios, yo concretamente, ahora he estado diez días porque estamos desarrollando proyectos... ...desde hace varios años, desde que empezó la guerra. Y lo que hacemos es ir a ver cómo van los proyectos, apoyar a la gente. El hecho simplemente de llegar y decir que estamos con vosotros, que no estáis solos... ...porque se encuentran muy solos. Estamos financiando, por ejemplo, los colegios de Alepo. ¿Por qué? Pues porque no existían los colegios. Cuando empezó la guerra, como muchos fueron bombardeados, no se tiene dinero para pagar a los profesores... ...pues los jóvenes estaban por las calles, estaban abandonados, dando vueltas, sin saber qué hacer, mendigando. Entonces, el mismo Estado Islámico, los mismos rebeldes... ...no hay que olvidar que los rebeldes de la parte este de Alepo son yihadistas... ...que una escisión del Estado Islámico, apoyado por Estados Unidos... ...pues los mismos rebeldes lo estaban captando. Y el Estado Islámico se lo estaban llevando, ¿cómo? Pues dándole dinero para que pudieran mantener a sus familias, que no tenían nada... ...dándole mujeres, las que quisieran. Entonces, nosotros vimos una urgencia, casi más urgente incluso que la alimentación... ...vimos más urgente el abrir colegios, buscar locales donde se pudieran dar clase... ...pagar a los profesores para quitar a los jóvenes de las calles. De la calle, de la calle, de la calle. Es una especie de colegios contra el Estado Islámico o colegios contra el yihadismo. Les recuerdo que estamos hablando con Antonio Aurelio Fernández, sacerdote español... ...presidente de Solidaridad Internacional Trinitaria, recién llegado de Alepo... ...por lo tanto, con una mirada muy reciente sobre lo que hay allí. Una última cuestión, ¿qué papel juegan las mujeres en la resistencia de este horror? La mujer es sumisión, eso lo sabemos en el mundo islámico. Entonces, las que están dentro de la parte este de Alepo, tienen una sumisión clara... ...en ese sentido. Las que están en la parte oeste, no. Vuelvo a recordar que Siria era un Estado muy laico dentro del mundo musulmán. No en concepto nuestro, pero dentro del mundo musulmán era un Estado muy laico. La mujer simplemente es lo que mantiene la casa, la que tiene que estar pendiente de la casa y demás. En ese sentido, en este mundo de Alepo se mantiene. Yo quiero también recordar que se abrieron, se hizo un corredor humanitario... ...para que la gente saliese del este, huyese quien quisiera del este... ...a la parte oeste, a la parte gubernamental. Pero como mucha gente iba huyendo, el mismo grupo al-Nusra... ...que es el que mantiene, yijaristas que mantienen la parte rebelde... ...lo cerró, porque la gente no quiere estar allí. La gente quiere estar como vivía hace cinco años, con una libertad... ...con una convivencia, pero no una imposición. Habría que recordar también que todos estos grupos terroristas son sunitas. ¿Qué es importante? Cuando hablamos de guerra en países musulmanes es muy importante saber... ...estas dos vertientes que existen, los sunitas y chiítas. El presidente de Siria es al-Awita, parte chiíta, y esta gente rebelde... ...estados islámicos son sunitas, que son países, la mayoría son sunitas... ...en el mundo musulmán, pero son países muy fuertes los sunitas... ...como Arabia Saudita y como Turquía, que es a través del país... ...donde entran las armas para todos estos grupos terroristas. Antonio Aurelio Fernández, ¿cuándo vuelve? ¿Tiene pensado volver? Sí, sí, claro, nosotros no podemos dejar a la gente abandonada, porque ellos se encuentran... No, digo usted, usted personalmente. Sí, sí, yo volveré el mes que viene. Pues que vaya muy bien. Gracias por atendernos, pero sobre todo gracias por el trabajo que realiza en Alepo, en Siria. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Sigue a Hoy por Hoy en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, arroba, hoy por hoy... ...y en Facebook, hoy por hoy. ¡Gracias por ver el video!